Pausa activa. Técnicas de relajación rápida para recargar energías en momentos de descanso. Cuando necesitas recargar energías en momentos de descanso, las técnicas de relajación rápida pueden ser muy útiles. Aquí tienes cinco técnicas que puedes probar. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Cierra los ojos y coloca una mano sobre tu abdomen. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo cómo tu abdomen se expande y exhala lentamente por la boca, sintiendo cómo el abdomen se contrae. Cierra los ojos y visualiza un lugar tranquilo y sereno, como una playa o un bosque. Imagina todos los detalles de este lugar, los sonidos, los olores, las sensaciones. Tensa y relaja cada grupo muscular de tu cuerpo, comenzando por los pies y avanzando hacia arriba. Tensa los músculos durante unos segundos y luego suelta la tensión, sintiendo cómo la relajación se expande por todo tu cuerpo. Encuentra una canción o una lista de reproducción de música relajante que te guste. Ponte los auriculares si es posible y siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Siéntate en una posición cómoda con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Observa cómo entra y sale el aire de tus pulmones, sin juzgar ni tratar de cambiar nada. Estas técnicas de relajación rápida pueden ayudarte a recargar energías en momentos de descanso y reducir el estrés acumulado. Experimenta con diferentes técnicas y encuentra las que funcionen mejor para ti.